Ayer me enteré que tenías escondido otro querer Y aun dudándote seguí, luego me quería morir al verte allí Estamparle un beso a quien me rojo a mi Tuve que secar mis ojos y temblaba al verte allí Ser infiel a mi, amor, por ti daba la vida Pensaba día y noche solo en ti ¿Por qué me causaste herida si mis besos te los daba solo a ti? Y hoy sin ti Es oscuro, es un infierno para mi Es un dolor en el pecho, son deseos de morir Llevando en mi Esa imagen que dijo todo de ti Que hizo que cambiara el rumbo de mi vida al verte allí Y ser infiel a mi Porque tú me fuiste infiel Porque tú me fuiste infiel Si me olvidaba la vida Si te entregué toda mi alma Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Y dejaste un gran vacío aquí en mi pecho Lloro esta pena de amor Porque tú me fuiste infiel Porque tú me fuiste infiel Si me olvidaba la vida No lo niego, es un infierno Son deseos de morir Esa imagen quedó grabada aquí en mi mente Ya no me deja vivir Ya no me deja vivir Me cansaste en cada día Y ahora mi cama Y ahora mi cama se encuentra vacía Si te olvidaba la vida Es la historia de un amor como no hay otra igual Si te olvidaba la vida Porque otra como tú así no me trataría Si te olvidaba la vida Pero sabes Aunque fallas Te perdono 460